Desde que llegó a Marini Villatoro al Pérez, Yusef Delgado tomó la titularidad en la portería de los Guerreros del Sur. Dos elementos tienen al portero ganando la competencia a sus compañeros. Entonces necesitas un portero rápido en reacción, que achique bien, creo que es una de las fortalezas de Yusef, achicar bien. Cuando trato de mantener ese bloque o el bloque del medio, a veces se puede, a veces no, en momentos también, pero Yusef me da mucha fortaleza en eso. Los tres porteros del primer equipo del municipal Pérez Celedón tienen satisfecho al cuerpo técnico, pero detalles, inclinan la balanza. Es un buen arquero, Maynor también lo es, y nosotros ya en el seno del cuerpo técnico valoramos algunas situaciones y elegimos que Yusef iba a jugar. Yo creo que al final también no se contrata a ningún jugador con el puesto comprado. La competencia es otro elemento que destaca el entrenador guatemalteco. Dentro del equipo, en el trabajo de la semana, porque eso también te hace mejorar, te hace también comprometerte, y yo creo que es parte de lo que hemos mejorado, esa competencia sana que debe haber en el día a día del trabajo para que los muchachos mejoren día con día. El Pérez Celedón visita a Jicaral el próximo sábado.